Como rafagando elante desde aquella lejanía Hoy por verte dueña mía, nero que me añebo ya Prorumpiendo mi acento con el alma estremecida Virgencita compasiva, dejo a ella pues acá Si mi canto no perturba tu alma adormecida Despertar, niña querida, seré y puro gueterín No te ajene de tu amigo que te adora con clemencia Despertar, pues tu inocencia, ese tormento es en dormir Aunque mucho he sufrido tu ausencia en los desiertos Nunca, nunca el pensamiento de Jesucristo en rey te hay Porque eres tu mi estrella despertina, guiadora Te infastino a todas horas, tu ay me anda a ver Si me ha desolado al más hondo cautiverio Me engaña el misterio mamoréndolo ya Más aumenta mis amores la distancia opresora Ni la más perversadora de Catulli se embresará Pero al fin llegó la hora que mi vida deseaba Esas horas alejadas se guían y miembro Por los bosques más sombríos y el rincones separados Donde nunca ha llegado una enigencia tu pasión Pero hoy la ingratadilla me arrastra hacia tu lado De unos tiempos dilatados aguajeros, muaguecón Pretendiendo esa mirada de tus ojos rutilantes Me postre aquí delirante que mi guay se arrojó Largos años y pasaba en mi nido solitario Pensativo y visionario se añó mi creencia Covijado de tinieblas sin la luz de nuestro cielo Sin ningún grato consuelo a sufrir de porecer Como raza granulante vengo al pie de tu ventana Despertar es joven los sanas, aniles, tiempos y fútbol Llega ansiosa de tu planta para verte hoy siquiera Y el torreca y quisiera, mundojó, te ya acabó Llega ansiosa de tu planta para verte hoy siquiera Este ha sido bien de mi vida, ídolo mío Como hay pojana y mi neipotí van de recoger Que ya es panoso, te busco a mano en mi desvarío Ateza y fe, ajefe y mi bandeta peré Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria Si el corazón llorando yo iba que me aguare Cuando tú sola piste mi dicha, mi fe, mi gloria Le pucado y pe, mire yo, te iba a ser de cober Mi angustiada vida enferma busca su caso Que por el híbrico se amanota cora noite Y al darle agudo de cosencia troncha pedazo Se cora solamente seco tu barrio o vider Falta el destino como la limpia me ha troncado Una indivente hasta la escuela y me ama y más No me remoto cuando vivía contaminado Ya no a mí me voy, me voy a dar de agua Sobre mis cielos, de mi vida de Canamá Que yo llena, yo llena, yo llena ni a mano Ven que te aguardo en esta chosa tan desonada Añe suja mesa en hace poder ojano Plate mi pecho con vehemencia, con locancia Y aguiche, beche, que iba a arie y me lle Y se muece mi vagabista por la distancia Y se ñe me da y cato, baby, ojo puede Si tú supieras de mí nostalgia y dolo mío Aunque ya vives en el dominio Dentro del trío, veas hasta mi dejo Y se muece mi voley 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 Entre tus sueños Ni pa' bendita de mí se enseñó En el cauchibaba se de comer Oye las trojas de este arribeño De la hijoparte ya poco iré Ya en silencio no he podido Se puede jugar o kiriní Por esa hora mi bien te pido Se pura reina es el dormir La vagalona que me encamina De lo que me empecemos a ver Para decirte virgen divina De lloró mi paja vosete Tu bien lo sabes ya en exceso Si no me quieres mi bien soñada Mi pobre vida ya está cansada Aquí mi triste verso termina Y en cada estrofa mi fidelina Oye las trojas de vos Cos en baracá Cuentada Qc över ska Queda 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 ... Queda Queda No le suspiro, a seguida será fe, adiós se brindas a ver, adiós lugares preferidos. Ojalá el tiempo ha cumplido, roja y abocatete, dajase ir a mollefe, el destino se obliga. Anay, no hará esa, adiós se para que fue, adiós se sombra que mi, adiós soñado lugar, tal vez momentos faltan, se separan desde que huir, pero durante vivir, que temo mundo libre, a recolenderé mi amoroso pensamiento, con el chalibismo algún tiempo, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue, adiós se para que fue, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. Yo sé que fue. que fue, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. No hará esa, adiós se para que fue. Anay, no hará esa, adiós se para que fue. Se para que fue. Anay, no hará eso. 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 Anay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un puñal de sufrimiento se corazón no traspasar, se sentió feo cautivar a la impaciencia de tu amor. Amadeña y ando peor, esta vida quebrantada. Cuirando puna y ve, se acompaña la tristeza, ojecha, pinta, firmeza, tu amor no corresponde. Se vengo a andar a él, aquel pintorio de flor, más que la pena y dolor, impusas a condenar. No pechama no vaina, en la cárcel de tu amor. Sin remedio tu desprecio, arolla de otra mantén. Consuelo a yujú, pegué, a mi corazón de sello, a sufrir adentro del pecho. Este pesar sin segundo, la yujú y pegué en este mundo, la andeja y con ganar. Dele esperar y mi terraza, este tormento profundo. Algún día te ubicaste, en el sentido bella te paz. Dele a tu inerero pensar, pa' esta como la yujú. Tal vez supe peor, a tu ingrata memoria. Esta triste trayectoria, en el corazón no interrumpí. Dele a tu inerero sentir, aquella perdida gloria. Adiós prenda idolatrada, espitata amaregoza. Delicia amor fonada, con el ser de la alba. Si eso donde vas, ella está, este recuerdo sagrado. Allí he ido de tu lado, me mando a mi jamuá. De que sendera y cujá, sin tiempo me he despreciado. Me mando a con piedad, hermosa prenda querida. De esta troja sentida, que llora tu falsedad. Nuestra primera amistad, tu ingratitud estructura. La noche, día, minutos y horas, ya pensaba mi interés. Sin querer corresponder, ingrata, mal pagadora. ... ... ... ... ... ... Música Música Flores salientes, días del campo y mar sensibles Música 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 Música